en una época en la que las élites dominan todos los ámbitos de la vida, y lo hacen bajo la apariencia de bienhechores y filantropos. Miramos a esos grandes hombres con admiración, envidia e, incluso, agradecimiento. Personas como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates o Mohammed Bin Salman no solo figuran en el top de los más ricos, sino que, además, poseen gigantescas compañías tecnológicas y grandes conglomerados financieros. Son los dueños del planeta, pero ¿son lo que aparentan? ¿Qué se oculta detrás de esas sonrisas autocomplacientes? ¿Hasta dónde llega su afán de poder? ¿Cómo afecta al resto de la ciudadanía sus acciones? Este libro desenmascara a los principales plutócratas de nuestra era y traza sus recorridos vitales, sus antecedentes, sus frustraciones y sus aspiraciones para, de ese modo, entender qué se proponen, por qué hacen lo que hacen y qué objetivos últimos persiguen. La mitología griega sitúa a Dioniso en uno de los lugares más icónicos del Olimpo por su carácter vitalista y multifacético, capaz de dirigir una comunicación fluida entre los vivos y los muertos y de crear la famosa atmósfera dionisiaca, caracterizada por la libertad, el juego. La farsa, la locura, el caos y el éxtasis. Dioniso fue fruto de la relación extraconyugal que mantuvo Zeus con la mortal Sémele, hija del rey de Tebas. Para ocultarle de la vengativa mirada de Hera, la esposa oficial de Zeus, éste decidió que al pequeño Dioniso lo criara un cortejo de sátiros, faunos, centauros y ninfas que habitaban en el monte Nisa, un lugar remoto y apartado. Del Olimpo donde el dios aprendió la cultura de la vid y las principales técnicas de la agricultura. Siendo aún muy joven y, según cuentan, por casualidad, Dioniso elaboró una bebida fer. 26. Mentada, el vino, que pronto causó el asombro y la admiración entre los mortales. 27. Quizá por ello el poeta Homero describe al dios como la alegría de los hombres, motivo por el que se celebraban en su honor rituales en los que los participantes se sentían dominados por el júbilo y el frenesí hasta el punto de parecerles que se trascendían a sí mismos. Dioniso está considerado el dios del exceso y la exaltación de la rebeldía, de la libertad y del inconformismo. Es un dios. Que, a causa de su ebriedad y su ensimismamiento, se cree llamado a realizar una misión única y fabulosa que cambiará él. Mundo de los humanos para siempre. No en vano en psicología. Se habla del complejo de Dioniso, que se da en aquellos, casi, siempre varones, cuyas transgresiones buscan compensar sus propias carencias por medio de una vida ficticia en la que se vanaglorian de logros falsos para sentirse aceptado socialmente. Como veremos a lo largo del libro, el narcisismo y el exceso son rasgos compartidos por los principales dioses del siglo XXI. Su inmenso poder, sus formidables fortunas y la ausencia de límites en su personalidad constituyen su particular manera de presentarse ante un mundo al que consideran demasiado pequeño para su, incuestionable, grandeza. Pero, quizá, entre todas las divinidades del actual Olimpo de los intocables, la más controvertida y fascinante sea la que encarna Elon Musk. El Dioniso de nuestra era, que vincula al ser humano con el cosmos para entusiasmarle con un futuro vitalista que amenaza con transformar nuestra vida hasta extremos que no somos capaces de imaginar. Al menos esa parece ser su intención. Gracias por ver el video.